Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no tengo idea cuando estés viendo este video, pero aquí en la campaña Escuchemos para Decidir, el día de hoy tengo un invitado de lujo, me refiero a Andrés Campaña, que está de candidato para la Consejalía de Quito en estas seccionales del 2023. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por esta invitación y qué interesante la modalidad de la entrevista. Qué gusto poder conocerte Andrés, la verdad. Que podemos recorrer nuestro Quito y al mismo tiempo, pues, participar de este diálogo para que la ciudadanía se entere de lo que estamos proponiendo y quiénes somos también. Fíjate que es una cosa súper interesante, yo no soy ni periodista, ni comunicador, ni nada de esas cosas, esto es para mí mi hobby no remunerado, hago esta campaña porque tengo mi hija de 17 años y para ella es más cómodo escuchar videos para ver qué proponen los candidatos. Ah, qué bien. Y he tenido la suerte, la verdad, de que muchos de los, bueno, todos los candidatos de alcalde y más del 60% de los de prefecto me han aceptado y hoy contigo inicio la ronda de lo que son concejales de Quito, así que muchísimas gracias por esta vez. Muchas gracias por la deferencia y si había visto pues la entrevista con Pedro. Claro, con Pedro José Freire. Un par de semanas atrás. Sí, 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 la verdad es que fue muy gustoso conversar con él. Qué bueno. Cuéntame, Andrés Quiteño. Sí, yo soy quiteño, quiteño aunque mi familia también como casi todas las familias quiteñas provienen de distintas partes del país, sobre todo de la serranía centro, ¿no? Entonces soy hijo de migrantes, migrantes que viven desde hace mucho tiempo acá, que vinieron a estudiar a la universidad y evidentemente yo ya nací acá. ¿Dónde estudiaste escuela, colegio, universidad? Estuve una primaria y una secundaria medio inestable, de hecho estuve en tres escuelas, me terminé graduando en el Paulo VI, que queda precisamente en Cotocoyao, luego también en el colegio, tuve dos colegios, estuve primero en el Borja III, luego bajé al Borja II y finalmente en el Borja II me gradué también. Borja II dos antes, ¿no? No. Ah, escuela, me estás diciendo. No, el colegio. ¿El colegio? Sí, sí, sí. Los hermanos maristas. Exactamente, los hermanos maristas. Antes era academia militar y luego pues ya dejó de ser academia militar y también se extendió la escuela, que era el Borja II, al colegio y en efecto es el colegio marista. Ah, interesante. Mira, qué pleno. ¿Cómo recuerdas al Quito de esos años de tu escuela, de tu colegio, Andrés? Bueno, sabes que yo recuerdo algunos hechos que me han marcado mucho. Uno de esos hechos es que yo, evidentemente como todo quiteño, como toda persona, la mayoría de ellas, nací en un hospital. Pero casi podría decir que yo nací en Cotocoyao. Entonces yo sí recuerdo que en Cotocoyao, pues a fines de los 80, que tengo mis primeros recuerdos a inicios de los 90, Quito todavía tenía grandes problemas. Fíjate que en la casa donde nosotros vivíamos, que es justo en la Machala y Libertadores, al lado de la Iglesia del Divino Niño, en ese entonces no había la Iglesia del Divino Niño, no había agua. ¿Pero de qué año me estás hablando? Estoy hablando de tipo 90. Ah, de los 90, ¿ya? Años más, años menos, pero más o menos los 90. De forma esporádica venía el agua. Entonces, sí, yo recuerdo... En pleno siglo XX, que no hay agua, ¿no? Claro, claro que sí. Y entonces esa era una primera gran dificultad que existía en ese momento. Otra dificultad que existía en ese momento es que no había los teléfonos. También yo recuerdo que más, unos 200 metros cerca de mi casa, había una farmacia en el conjunto Los Andes. Y ahí, en esa farmacia había un teléfono que la señora alquilaba. Y era la forma en que te podías comunicar. No me digas. De tal forma que... ¿Qué pasada? Que ese era el Quito de antes. Es como escuchar la Saruma de mi madre. Mi madre es del sur del Ecuador de Saruma. Y cuando viajábamos para allá, queríamos comunicarnos a Quito, teníamos que ir al MT, al IETL en eso. Entonces, y que por Dios, a ver, quiero una conferencia. A ver, venga a las 5 de la tarde para conectarle. Y para que ella también esté lista ya para recibir la llamada. Qué cosa, fíjate, increíble. Entonces, esos recuerdos tengo. También tengo otros recuerdos que, en cambio, son muy gratos. Recuerdo que tanto en el conjunto habitacional de nosotros, tanto en donde vivía mi abuelita. Mi abuelita también siempre ha estado muy cerca y yo a lo largo de mi vida he estado muy influenciado por ella. Había una organización barrial muy interesante, que hoy se la ha ido perdiendo. Una organización barrial que se encargaba de organizar las fiestas de Quito. La Minga de la Quiteñidad. En ese momento había la Minga de la Quiteñidad. Y realmente, yo recuerdo que la ciudad o todos los quiteños participaban activamente en la Minga de la Quiteñidad. Todos ponían su bandera. Eso me parece muy bonito. Claro, se organizaban los juegos de barrio. Los zancos con la cuchara y el limón. ¿Qué tal te iba? Me iba bien. ¿Grabador? Algunas veces ganaba, sí, algunas veces ganaba. También recuerdo de que el barrio estaba bastante organizado a la hora de que exista un robo, por ejemplo. Todos los vecinos eran muy colaboradores, salían, estaban atentos a lo que sucedía entre vecinos. Y algo que también yo tengo la impresión que con el tiempo en la mayoría de lugares se está perdiendo es el tema de los amigos del barrio. Claro, los primeros amigos que tú tenías eran los amigos del barrio, los amigos de la escuela. Y creo que ahora vivimos en cambio en un mundo muy individualista. En algunos sectores, ahorita por ejemplo estamos viendo estos grandes edificios, la gente no se conoce. Viven en un mismo hábitat y la gente no se conoce. Peor todavía pensar de que exista esta organización que existía antes, que puedan organizar las fiestas o que puedan prepararse para enfrentar problemas como la inseguridad. Ahora le sales corriendo a los ruedas de vecino. Claro. Estás en los arreglos, yo no quiero ser el presidente ni me llame, solo avísenme con tus la cuota y chao, claro. Entonces, que avísenme con la cuota si eres mediadamente responsable, porque también pasa de que nuestros vecinos no son muy responsables que digamos. Y también pues hemos visto algunas realidades en donde los vecinos de un conjunto o de un territorio determinado, por ejemplo te comento una anécdota. El día domingo pasado nosotros estuvimos en un barrio 18 de septiembre, 18 de septiembre queda un poquito más acá atrás del Comité del Pueblo. Claro. Y nos invitaron a participar de esa asamblea. Y claro, ahí por ejemplo el gran problema que ellos tienen es que en su momento ellos compraron como asociación todo un terreno donde vive la gente. Y ellos lo que tienen es participaciones. Ah, qué interesante. Muy comunitario, ¿no? Muy comunitario, me parece interesante. Pero claro, la problemática que se expuso ese día es que hay muchos vecinos que no pagan lo que les corresponde por el impuesto. De tal forma que hay vecinos que pagan. El catastro del OTE me dice. Exactamente. Hay vecinos que pagan, otros que no pagan y ahora tienen una deuda como de 50 mil dólares. Ya nadie va a querer pagar esa deuda. Va a ser muy complicado. Va a estar complicado. Pero a ver, cuéntame una cosa antes de adelantarnos en el tiempo. ¿Universidad dónde estudiaste? ¿Qué profesión tienes? Yo estudié en la Universidad Católica. Yo estudié jurisprudencia. Ah, abogado de los tribunales de la República. No soy abogado. Yo hice mi licenciatura. Ahora, en el momento que yo estudié, tú estudiabas cinco años, hacías una tesis y eras licenciado. Luego hacías la defensa del grado oral, que te sorteaban tres materias y tú eras abogado. Y yo me quedé en ese momento, hice los cinco años, hice mi tesis, me gradué de licenciado, pero no me gradué de abogado. Y claro, lo que yo siempre tuve es una inclinación por la política. Ah, interesante. Entonces, realmente, más allá de graduarme de abogado, yo me vi muy motivado a hacer mi maestría, porque igual la licenciatura es un título de tercer nivel. Te daban en ese momento dos títulos de tercer nivel. Entonces, yo hice mi maestría, como muchos ecuatorianos, migré fuera del país. Estuve en España. Y en ese tiempo yo hice mi maestría en la Universidad Complutense de Madrid. Hice mi maestría en análisis político, que es lo que realmente me apasiona. Y de los partidos españoles, ¿por cuál te vas? ¿Pepe? ¿Zoe? ¿Podemos? ¿Vox? Sabes que en ese momento, yo estuve entre el año 2014 y 2015. Ok. Y me llamaba mucho la atención Podemos. Y claro, uno que es un animal político por naturaleza, entonces, yo participaba, participaba de algunas reuniones de Podemos. Ah, lo que digas. Recuerdo que incluso en un gran coliseo se hizo una mega asamblea, pero también durante ese tiempo ya vi las limitaciones de lo que significaba Podemos en ese momento en España. Y también, pues, muy vinculado al tema del progresismo latinoamericano. Sí, claro. Podemos siempre estar muy vinculados a lo que es el curraísmo, a lo que es el caso venezolano, por ejemplo. Y eso me llevó a tomar un poco más de distancia. Y en otro momento también conocí, no a profundidad, porque ya también el tiempo ya había corrido, y también me había desmotivado, francamente. Pero conocí un poco más de Izquierda Unida. Izquierda Unida es un partido tradicional de España. Es básicamente el Partido Comunista Español, que luego, en años posteriores a la transición, al retorno de la democracia, pues, finalmente se convierte en Izquierda Unida. Y que tenía cuadros muy interesantes como Alberto Garzón. Claro. Entonces, realmente me inclinaba más por ese lado. Qué pleno. Esa fue mi experiencia en España. Vives la maestría, regresas acá al Ecuador, Andrés. Y hasta que tomas la decisión de presentarte a candidato, ¿cuál es el desarrollo profesional? Es complejo, ¿no? Porque yo realmente he hecho el activismo político y social desde que tengo 17 años. Desde el colegio. Ya, desde las bases. De hecho, fíjate, siempre yo, militante del Partido Socialista Ecuatoriano, 17 años de militante, yo tengo 35 años, es decir, la mitad de mi vida he estado haciendo política. Y también he estado muy vinculado a algunos sectores sociales. Entonces, he estado vinculado a sectores, evidentemente, en inicio, con los estudiantes. De hecho, yo ahí me conozco con Elsa Guerra. Elsa Guerra es nuestra candidata a la prefectura. Por supuesto. Y Elsa Guerra era, en ese momento, presidenta del Colegio Manuela Cañizares. Ah, mira qué interesante. Entonces, nos conocimos en ese espacio. Luego, evidentemente, cada uno tomó distintos lados a la hora de hacer sus estudios universitarios. Elsa estudió en la Universidad Central y estudió en la Universidad Católica. En la Universidad Católica también hice política universitaria. También, claro. Fui en su momento director del Camarata, que era el periódico de los estudiantes. Luego, también fui candidato al Consejo Académico. Gané la elección, pero tuve ahí algunas dificultades y finalmente no me posesioné. Y luego, intenté participar para la presidencia de FUCQ, pero también tuve otras dificultades y me descalificaron. Ya, ok. Ese año hubo una sola lista. Que también son algunos de esos temas que pasaba, o no sé si hasta ahora pasen en la política universitaria, y que son lamentables, ¿no? Siempre hay bemoles en todo aspecto de la vida, ¿no? Ya quisiéramos que todo sea el mundo color de rosa, ¿verdad? Exactamente. Que funciona de acuerdo a nuestros sueños. Bien, llegamos al año 2022. ¿Qué te motiva, Andrés? Ah, no, pero es que de ahí, mi querido Pablo. Ah, falta. Uf, ha faltado un montón de historias. Y si yo estoy desesperado por conocer al candidato, verás. Claro, ya te cuento. No, precisamente te voy a contar mi vida. Vale. Entonces, he hecho activismo, después estaba trabajando, y claro, muy vinculado a sectores de los trabajadores, en sindicatos. Aquí una pregunta. ¿Qué es hacer activismo? Porque, no sé, a veces a mí me suena la palabra activismo, politiquería, no sé. ¿Qué es hacer activismo? No, para mí hacer activismo es un trabajo, evidentemente, sin fines de lucro. Es pagado. No, no, no. Un trabajo sin fines de lucro. Ah. Ya, por una causa. O sea, es un trabajo no remunerado. Es un trabajo no remunerado por una causa. Para mí eso es el activismo. Entonces, evidentemente, si eres dirigente estudiantil, es casi como tener un trabajo 24-7, pero nadie te paga. Ah, ok. Si eres después, estás asesorando a sindicatos, generalmente tampoco no te pagan, pero igual estás trabajando desde tu área de conocimiento. Claro. Lo mismo me pasó, pues, en organizaciones campesinas indígenas con las cuales he trabajado. Y finalmente hay un, entre todo ese recorrido, hay un momento que marca un antes y un después. Y es que yo llego a ser en el año 2019 director provincial del IES en la provincia de Pichincha. Ah, mira, qué interesante. Entonces, ahí, evidentemente, comienzo a profundizar en lo que es el funcionamiento del sistema de salud, del sistema previsional, de lo que significa la seguridad social. Correcto. Y evidentemente, ahí nace un compromiso mayor con esta causa. Claro, yo cuando le viste por dentro el seguro, me imagino, ¿no? Y que es un, yo le veo que es un caos completamente. Es compleja, es una institución muy compleja. Fíjate que en la provincia de Pichincha existen 19 unidades médicas, entre la más grande, evidentemente, es el Carlos Andrade Marín, esa es la más grande. Existen también centros de salud, pero para que tengas unidad del monstruo, que es la institución, al final tienes unas 10 mil funcionarios trabajando. Y se dice rápido, ¿no? 10 mil gente trabajando, imagínate. Claro, tienes también, pues, 13 centros de atención del adulto mayor. Teníamos en ese momento 9 puntos de atención al ciudadano. 26 dispensarios del seguro social campesino. Es grande. Entonces, es una estructura muy, muy, muy grande. Y claro, eso le hace muchas veces burocrática, lenta, pero también cuando tú entiendes cuál es el objetivo de la seguridad social, evidentemente tienes un compromiso superior. Estuviste en la pandemia. Esto, además, claro, precisamente eso es lo que marca, te decía un antes y un después, porque en medio de esto, a mí siempre me ha gustado trabajar de mano de la gente. De tal forma que hasta el día de hoy tengo muy buena relación con los adultos mayores. Los adultos mayores están muy bien organizados. Y de hecho, te puedo decir con mucho cariño, con mucha alegría, de que los adultos mayores son una parte esencial de esta campaña electoral. Ellos han estado desde el primer día apoyándome y de hecho en esta semana hemos estado con varios de ellos. Estuvimos con los adultos mayores en Ponciano. Estuvimos con los adultos mayores del Batán, que es otro centro de Telíes. Tuvimos también, mi primera cena navideña fue con los presidentes de la asociación de los adultos mayores. Qué chido. Entonces, como verás, nosotros tenemos ahí una relación muy fuerte. Y eso nos compromete más. Y les escogiste porque son los números unos en mandar las cadenas de WhatsApp. A mi mamá le encanta, verás, lo que le llega me envía a todos los amigos, a los hijos, a los fríos. Igual mi padre. Entonces digo, ve, buena estrategia. Estos cogen y mandan todo por WhatsApp. Realmente yo comencé a trabajar con ellos porque conocí otro mundo. Ya te había comentado, yo estuve muy influenciado, o estoy muy influenciado por mis abuelas. Ya, ese es un primer gran elemento. Y luego, como jóvenes, nosotros siempre hemos reclamado de que los jóvenes somos marginados. Y evidentemente eso me ha llevado años luchar. Hemos estado en el activismo trabajando sin fines de lucro precisamente para que los jóvenes tengamos mayores espacios. Pero hay una realidad que es mucho más dramática y es la del adulto mayor. Lastimosamente en el mundo que vivimos, en este mundo capitalista, cuando algo no es útil, entre comillas, se lo desecha. Y lastimosamente lo mismo pasa con las personas. Cuando alguien ya no es útil, se lo desecha o se lo olvida. De tal forma que esa es la realidad del adulto mayor. Es duro. A veces con mi hermana tenemos la sensación de que a nuestros papis, que ya están sobre los 70 años ambos, en cualquier cosa que quieran hacer, digo, como cambiar el plan celular. Cosas sencillísimas. Pero ahora vamos a sacar una cita en médica, etc. Como ya les ven mayores, como que les quieren siempre timar, les quieren siempre ver la cara. Y eso es un dolor tremendo, verás. Y es justo atado a lo que me estás contando ahora, ¿no? Que has visto esa realidad y esa es la idea de trabajar con ellos, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo, eso es un tema complejo. Otro tema complejo es que las familias les abandonan. Después el adulto mayor se queda solo. Bueno, entonces hay estos centros de atención del adulto mayor que están dentro de un programa que se llama el envejecimiento activo, que es un eje fundamental de la salud preventiva. ¿Esto es programa del IES? Es un programa del IES. Pero es un programa que esperamos poderlo aterrizar en todo Quito. Interesante. O sea, dentro del 60 y piquito, esas cosas. Por ejemplo, fortalecer el 60 y piquito. Nosotros hablamos de la necesidad de que Quito cuente con 20 tatacentros. Lo escuché, lo escuché. Esa es nuestra necesidad en Quito. De boca de Pedro José Rey, lo escuché, claro. Qué bueno. Entonces, ¿qué son los centros de atención del adulto mayor o los tatacentros? Ya te lanzaste a las campañas. Espera, cuéntame qué te motivó. O sea, todo este trabajo social de activismo es lo que dice, bien, me lanzo para concejal de Quito, ¿no es cierto? No, primero con ellos me comprometo a trabajar en el IES. Ok, vale. Con ellos me comprometo a trabajar en el IES. Entonces, luego vivimos una etapa muy compleja. Bueno, primero vivimos la etapa alegre de saber que existen estos espacios en donde los viejitos van a pintar, bailan, cantan, se enamoran. Tienen otro espacio para compartir, claro. Tienen otro espacio para compartir. Y donde pueden contar sus historias sin aburrir a los nietos o a los hijos. No puede ocurrir que los nietos se aburlan con los cuentos de los abuelos. Entonces, no creo, Andrés. Eso es lo que dicen los abuelos. Qué fuerte, ¿no? Entonces, yo estoy fascinado. Bueno, cuando ya todos mis abuelos han fallecido, pero cuando me contaban cosas, yo era encantado, no tienes idea. ¿Te habrá pasado igual? Sí, no, a mí me pasa igual con mi abuelita que me cuenta siempre sus historias. Claro. Además, historias súper interesantes porque además yo siempre estoy haciendo esta comparación entre lo que era antes y lo que es hoy. Por ejemplo, te comentaba cómo han evolucionado las tecnologías. Entonces, ese Andrés que iba con su mamá a la farmacia para poder hacer la llamada y ahora tú tienes un celular en donde haces una videoconferencia con cualquier parte del mundo. En segundos, claro. Entonces, eso es interesante. Sin embargo, esa es la realidad también que vive el adulto mayor. Trabajamos muy bien con ellos, fuertemente, e hicimos una gran amistad. Luego ya nos vino la pandemia y en cambio vino un periodo de tiempo muy complejo porque evidentemente ya vino el encierro. Eso nos obligó también a estar muy activos en el funcionamiento de todo lo que es el sistema, la red pública integral de salud. Que como es el conocimiento público, tiene sus dificultades, hoy lastimosamente está peor que nunca. Entonces, y mientras tanto la gente se enfermaba, la gente se moría. Caía en durísimo, claro. Complejo. Luego ya pasó un poco los efectos más complejos de la pandemia y estos adultos mayores con los que habíamos trabajado nos vuelven a buscar. Nos vuelven a buscar porque evidentemente se quedaron muy agradecidos por el trabajo que hicimos. Pero ahora con otra finalidad porque las nuevas administraciones del IES cerraron los centros de atención del adulto mayor. Y no los reactivaron. Entonces eso nos obligó conjuntamente con un equipo de abogados a iniciar una acción de protección en contra del IES. Claro. Eso además fue una expresión, una manifestación muy bonita. Te cuento que hicimos como unos cinco plantones, pero que eran plantones muy divertidos. Hicimos marchas, plantones con los adultos mayores y te decía que eran muy divertidos porque los adultos mayores iban a bailar, iban a hacer yoga, iban a hacer gimnasia afuera de las instituciones del IES. Fuimos a la unidad judicial de Quitumbe porque allá llegó la causa y durante todo el proceso estábamos ahí haciendo las actividades con los adultos mayores. Pleno. Finalmente los jueces se pronunciaron a favor de los adultos mayores, se reabrieron los centros. En este momento ya cuentan con tajaristas, ya están reabiertos. Les va a pasar este dato a mis papis porque ellos eran usuarios del yoga. Ah, ya, perfecto. Ellos hacían yoga en estos centros de los adultos mayores, claro. Claro. Les encantaba. Ya están abiertos, están funcionando. De hecho, pasamos las fiestas de Quito con ellos también, nos invitaron. Entonces, de ahí fui el caballero de las quiteñas bonitas de la tercera edad. Caramba, mira, no, no. Entonces, claro. Nunca te imaginaste. No, no. Poco a poco se va cosechando. Poco a poco se va cosechando lo que se trabaja. Así es. Y realmente, pues, ahí, eso es una de las principales razones que me motivan a participar en esta campaña. Y una de mis principales razones, porque las cuales, además del tema de inseguridad, además del tema de la inmovilidad que vive en Quito, que son principalmente los dos grandes problemas cuando se le consulta a la ciudadanía, salen ellos, pero yo creo que es necesario que Quito cuente con un sistema metropolitano de salud, que ese sistema metropolitano de salud haga énfasis en la salud preventiva, que se enfoque en grupos de atención prioritaria como los adultos mayores, como los niños de cero a tres años, y también en las mujeres que han sido víctimas de violencia. Eso es tremendo, eso es tremendo. Cuéntame una cosa, Andrés, ya estamos ahí de lleno de las propuestas, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué hacen los concejales, hermano? O sea, ¿para qué sirve? O sea, tenemos que elegir concejales, entiendo que forman el Consejo Metropolitano de Quito, pero ¿cuál es su rol principal? O sea, Quito tiene 21 concejales, que es el cuerpo legislativo de la ciudad, y los concejales lo que hacen es legislar y fiscalizar, hacen las ordenanzas y también tienen que fiscalizar el buen funcionamiento del municipio. O sea, ¿Quito Honesto está bajo el control de los concejales? Quito Honesto y todas las otras instituciones municipales. Estamos hablando de casi una veintena de instituciones que están bajo la supervisión, el control de los concejales. Vale. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a participar, primero porque creemos que es necesario generar políticas públicas, establecer ordenanzas que, por ejemplo, insisto, regulen lo que es el sistema metropolitano de salud. Ok. Eso es importantísimo. O sea, ¿no hay ordenanzas que hagan eso ahora? No, actualmente hay un código municipal, está regulado el tema de la salud, así como el código municipal regula varios ámbitos de la vida de la ciudad, pero evidentemente es muy débil y hay que fortalecer, hay que cambiar, hay que regular, por ejemplo, la necesidad de contar con un transporte público integral, seguro, de calidad, accesible, ecológico. Bueno, eso también es una necesidad. Entonces veo que más importante en sí que el propio alcalde es el Consejo Metropolitano. Así debería ser. Así debería ser porque el alcalde está sujeto a la fiscalización del Consejo Metropolitano. Ya tuvimos ejemplos de eso, claro, pero el Consejo es el que va normando. Claro. Cuando dices legislar, dice, claro, todas las normativas, las ordenanzas del municipio, que lo de la LUAE, que lo de la patente, etcétera, sale del Consejo Metropolitano. Ahora también te quiero comentar que, si bien ese es el ámbito de competencia de los concejales, nosotros también dentro del plan de trabajo que se levantó de forma conjunta, entre todos los actores que constituimos, la alianza UIO, la lista 17 y la lista 23, nos hemos propuesto trabajar en equipo. Es importante trabajar con el alcalde, el alcalde sí puede realizar obras de forma directa y ese trabajo en equipo es lo que va a permitir tener un municipio que funcione como necesitan los criterios. Y aquí una pregunta, en la alianza UIO lo que hicieron ustedes es plantear 21 nombres, entonces. Claro. Como lista, ¿no? De hecho, 42 nombres. Porque recuerda que son 21 candidatos principales, 21 candidatos alternos. O sea, tendremos una sábana grandota, ¿no es cierto? No, porque ahora el sistema electoral lo que tiene es una subdivisión de circunscripciones electorales. Yo personalmente creo que es un sistema que no funciona porque te divide de forma artificial la ciudad de Quito. De tal forma que Quito está dividido en cuatro sectores. Uno, y que es el sector que quizás más complejo, es el tema de las parroquias rurales. Porque finalmente se constituye una circunscripción que es un anillo a la ciudad. Interesante. Y que además la realidad, por ejemplo, del noroccidente, de Pacto, Nanegalito, Gualea, no es la misma realidad de Guayabamba, no es la misma realidad de Cumbayá, no es la misma realidad de Yoa. Entonces, ahí las parroquias rurales eligen seis concejales. Luego tenemos una circunscripción sur que elige cinco concejales. La circunscripción centro que elige otros cinco concejales. Y la circunscripción norte de la cual yo estoy liderando la lista de concejales que inicia más o menos a la altura de la Mariana de Jesús, Romil Pampa, Iñequito, y termina en el condado carcelé. Ah, interesante. Entonces, los nombres que me aparecerán a mí. Porque yo voto en Cochapamba. Ah, chévere. Esa cosa que tú sí... Si contamos con tu voto, claro. Claro. Bueno, la verdad es que tengo que escucharles a todos los otros candidatos. Esa es la idea del espacio de escuchados para decidir. O sea, quiero escucharles a la mayoría posible. Para tomar de mejor forma las decisiones. Exactamente. De manera informal. Me parece adecuado. Pero aquí viene la parte pedagógica. Es decir, yo que estoy en circunscripción norte, voy a ver seis nombres. Cinco. Pero la persona que está en las parroquias rurales, está en Gualea, por ejemplo. Verás seis nombres. Verás distintos. Distintos, claro. Ah, qué interesante. Y pensaba que íbamos a ver los 21 nombres de ahí juntos. Debería ser así. Debería ser así porque finalmente uno es electo. Nosotros aspiramos a ser electos por la circunscripción norte. ¿Cómo se hace? Y luego nosotros tenemos que representar a los intereses de toda la sociedad. Por supuesto. Sea urbana, sea rural, sea del norte, sea del sur, sea del centro. De tal forma que realmente es complejo. O sea, ¿cómo se sabe que realmente Andrés Campaña, pum, llegó? Existe un método de adjudicación de escaños. El método de adjudicación de escaños lo que hace es generar una fórmula matemática para determinar la votación. ¿Cuánto vale mi voto entonces? Todos tenemos un voto, porque además ahora tenemos nosotros listas cerradas. Es decir, tú vas a votar por una lista. Ya no existe la posibilidad, como era antes, de escoger los candidatos. Entonces tú votas por una lista. Y lo que finalmente se hace es una totalización de la votación de esa lista. Y luego de esa totalización, por ejemplo, la alianza OIO ha sacado un millón de votos. Ok. Entonces, como se eligen cinco, ese millón de votos se divide para uno, se divide el millón de votos para dos, se divide el millón de votos para tres, se divide el millón de votos para cuatro y se divide el millón de votos para cinco. Y claro, de esa división te va a quedar que tienes cinco números. El primero es un millón, porque se divide para uno. El otro es 500 mil, porque está dividido para dos. El otro es 333 mil, 333, que está dividido para tres. Luego tienes 250 mil, que está dividido para cuatro. Y finalmente 200 mil, que está dividido para cinco. Y tienes esos cinco números. Y todas las listas van a tener los mismos resultados. Interesante. Y de ahí seleccionas los cinco mayores... Los cinco más votados. Los cinco más votados. Bajo este sistema. Imaginémonos de que queremos poner los 21 concejales de la alianza, ¿no es cierto? Para que todos... Imagínate que tu candidato alcalde es electo alcalde y queremos que todo el Consejo Metropolitano esté formado por ellos. ¿Cuántos votos deberíamos tener en cada una de las circunscripciones? Es complejo de que se dé una situación así, aunque ya ha habido casos, aunque ha habido casos. Porque, por ejemplo, para que una lista pueda meter los cinco escaños... Y ahorita estoy dándome cuenta que he cometido un error, porque la división es para uno, tres, cinco, siete y nueve, porque se cambió el método de Hall por el método de Webster. Para ello, significaría de que la lista de nosotros tendría que superar a la lista que se encuentra en segundo puesto en una correlación de fuerzas de uno a diez. Entonces, si yo saco veinte y la lista, la segunda que sigue, nos saca dos, entonces cojo veinte, divido para nueve, y evidentemente el resultado va a ser mayor a dos, y ahí podrían entrar todos los concejales. Correcto. ¿Qué hacer con el que piensa diferente, Andrés? Porque, por lo que voy viendo, se van a repartir los escaños, ¿no es cierto?, de acuerdo a la votación en el Consejo Metropolitano. Y si llegas, no vas a estar trabajando con todos los que piensan ideológicamente como tú, sino vas a estar con otros concejales integrando el Consejo. ¿Va a ser todos a una? ¿O tratemos de cómo? ¿Cómo va a funcionar? Te comento que es necesario. ¿Qué idea tienes tú con el que piensa diferente? Quito, en este momento, está viviendo quizás su mayor crisis en toda su historia. Es evidente la crisis que vivimos. La inseguridad, el tráfico, el mal funcionamiento del sistema de salud, etcétera, etcétera. Y eso nos obliga a los políticos a deponer nuestros intereses individuales, nuestros intereses personales, nuestros intereses grupales, en favor de un proyecto de ciudad. De tal forma que nosotros, y te comento como un anécdota también importante, eso ya lo hicimos en la Alianza Uyó. La Alianza Uyó es la unión de tres grandes fuerzas, el Partido Socialista Ecuatoriano, al cual yo represento, Pedro José Freire, y también pues el Movimiento Suma. Tengo que reconocer, es público y nosotros también siempre hemos sido muy sinceros, es decir que dentro de nosotros tenemos algunas divergencias ideológicas, tenemos distintas opiniones políticas, económicas. Sin embargo, hemos tenido la capacidad, la fortaleza de construir un plan de gobierno que responda a las necesidades de la ciudad, pese a esas diferencias, porque así tiene que ser. Quito es una ciudad diversa y plural, de tal forma que esa diversidad, esa pluralidad tiene que ser representada. Pero también tenemos problemas que afectan a la comunidad en su conjunto y tenemos que responder como una comunidad. De tal forma que este ejercicio que ha sido muy valioso como candidatos, esperamos también poderlo realizar en el Consejo Metropolitano. Y yo, por ejemplo, te decía, una de mis propuestas es el fortalecimiento del sistema metropolitano de la salud. Y yo no creo que indistintamente de cuáles sean los partidos políticos a los cuales pertenezcan los 21 concejales, alguien pudiera oponerse a una iniciativa de esta naturaleza. En la lógica marca que no, pues, ¿a quién se va a poner a fortalecer el sistema de salud de la ciudad? O sea, es que ya estaríamos totalmente parados si es que nos oponemos. Pero vos sabes que a veces vienen los políticos, se pelean, son peleas descarnadas que hasta terminas lanzando Tiago en la sesión del Consejo, en la cara. Cámara de semáforo reportada más adelante. Este es machismoso, esta señora del mapa. Entonces, claro, y aquí viene una de las preguntas, Andrés. ¿Tienen ustedes como concejales capacidad nominativa de autoridades? Es decir, porque va a llegar el cambio de las autoridades, tendrás que designar gerentes de empresas, de museos, qué sé yo, 200 cargos de libre de moción para la siguiente administración. ¿Cómo piensan? O sea, los concejales tienen B. Tengo aquí mis panas, loco, ya estamos aquí dentro, cinco aquí, cinco allí. O sea, ¿cómo funciona? Como te comentaba, las competencias de los concejales es legislar y fiscalizar. No nominar. No nominar. Ok, eso es poder del alcalde. Más que los cargos que tiene, evidentemente, competencia de nominar, porque también tiene un par de cargos que tiene competencia, en donde el alcalde, por ejemplo, remite una terna para conocimiento del Consejo Metropolitano y le corresponde por él. Eso debería funcionar de esa forma. Y esperamos también, pues, que evidentemente todos los concejales que asumamos funciones el próximo 24 de mayo tengamos claro cuál es el papel que vamos a cumplir y ese papel lo hagamos a cabalidad. No hay cuotas políticas en todo. Es que verás, yo te apoyé y tengo a mi sobrino que está jodido, no ha conseguido trabajo, dale una manito aquí en el municipio. Además, te comento que debería, el sistema, se debe fortalecer, otra vez, en otras propuestas, es la carrera municipal. Interesante. Los servidores públicos, nosotros no tenemos la perspectiva de entrar y votar gente, cambiar gente. Como equipo te estoy hablando, porque, bueno, como concejal, evidentemente no tengo la competencia, pero nosotros creemos que es necesario que los funcionarios se capaciten, tengan la oportunidad de ir a participar en una carrera municipal que puedan tener sus ascensos, pero evidentemente todo ello va de la mano también del desempeño de sus funciones, del cumplimiento de las competencias que le corresponden a cada uno y sobre todo de la forma en que atiende a la ciudadanía. Interesante. Eso me parece lo más importante. Es súper interesante. Es bueno saber de que en la mentalidad de Andrés Campaña no está el tema del enchufe, de los enchufados, ve, chuta, yo te apoyé por aquí, sino pensar más bien en la integralidad, los funcionarios que ya existen. Es bueno saberlo. Porque a veces eso es una de las sensaciones que yo como ciudadano tengo. O sea, de que llegan y es a los panas. Ecuador es el país de los panas. Y solo entre los panas te vas cubriendo las espaldas, solo el que te fue leal, el que te apoyó, qué sé yo, el que te dio 50 banderas, 30 camisetas para la... Toma. Sin ver más allá de las capacidades, etcétera, de las personas que están ahí. Sí, sí, ciertamente es así. Súper pleno, súper pleno. A eso también quiero comentarte que ese también ha sido un principio de vida. Yo te había comentado, fui director provincial del IES en la provincia de Pichincha, una institución importante, numerosa en funcionarios, estamos hablando de 10 mil funcionarios. Y realmente tratamos de hacer los menores cambios posibles, empoderar a la gente. Te comento también que como un gran anécdota, una persona que es de nombramiento del IES, es una de las principales personas también que apoya este proceso político. Hay muchos otros más que están apoyando. Y son personas que no entraron conmigo, lo cual es muy grato, porque realmente la gente creo que se identificó con esa nueva forma de gestionar. Y de la misma forma, también evidentemente hay que buscar que los funcionarios que ingresen en esas circunstancias sean personas competentes, capacitadas. Y también te voy a ser muy sincero, con aquellos funcionarios que no mismo funcionan, luego de todo este proceso de apertura, también es necesario tener mano dura e iniciar los procesos disciplinarios respectivos para que la gente realmente sirva de la mejor forma a la ciudadanía. Porque desde el funcionario más pequeño hasta el funcionario más grande, todos nos debemos a la ciudadanía. Por supuesto. Oye, el tema del Borrón y Cuenta Nueva. Yo como ciudadano siempre he tenido la sensación de que llegan las nuevas autoridades y dicen, uy, todo está mal, todo han hecho mal, han dejado quebrado el municipio, no hay plata, no hay nada. Nosotros tenemos la luz en el desierto, somos la última Coca-Cola, a ver, Borrón y Cuenta Nueva. Aquí esto empieza desde cero. ¿Cuál es tu idea en esta? Es necesario hacer una evaluación. Sin embargo, también te puedo comentar, nosotros ya tenemos esa evaluación porque nos hemos capacitado precisamente para saber en qué estado se encuentra el municipio. ¿Quieres compartir algún dato de esa evaluación? Sí, por ejemplo, este municipio va a dejar plata. ¿Ah, sí? Sí, a diferencia de lo que piensas. Iba relativamente bueno porque sucede de que la ejecución presupuestaria de este año es menor al 55%. Es decir, han sido tan incompetentes que se proye... Menor al 55%, es una locura. Ni la mitad de la plata que tenían presupuestaria se gastaron. ¿Qué fuerte? Entonces, han sido tan incompetentes que al inicio del año, mejor que el año pasado, se fijaron unas metas, hicieron una planificación y la cumplieron el 55%. De tal forma de que esos recursos quedan evidentemente para la nueva administración. Claro, por supuesto. Y también por eso, lastimosamente, vemos que se están haciendo contrataciones de última hora, como es el tema de pavimentar Quito. Evidentemente, es una necesidad pavimentar Quito, pero se tiene que realizar con la respectiva planificación. Avise a los pequeños que nos van a cerrar las calles. No puede ser posible... Evidentemente, yo estoy a favor de la repavimentación de Quito. ¿Y quién no, Andrés? Así es. Pero de repente vas y ¡pum! Pero no puede ser posible que hayan elegido la peor época del año para repavimentar. La época de... Comenzaron cuando iniciaron clases. Y en octubre. Y estamos ahora que es mes de diciembre, fiestas de Quito, Navidad, Año Viejo, y seguimos en la repavimentación. Y es un... Además, una etapa invernal, ¿no? Que también hace complicado. De tal forma que hoy tenemos un tráfico vehicular que cada vez está peor en la ciudad. Es una locura. Oye, ¿crees que el metro va a ser la solución? ¿Van inaugurados ustedes el metro? ¿O será en este...? ¿Realmente estamos haciendo un metro, Andrés? Yo ya no me lo creo. Te soy sincero. Desde el 19 creo que dicen ¡Ya inauguramos! ¡Ya por aquí! Ya estamos en el 22 y no hay metro, loco. Bueno, el tema del metro es quizás la muestra de mayor indolencia que ha vivido la ciudad. El metro, primero, tiene un costo que supera los 2 mil millones de dólares. Esa es la inversión que tiene Quito. Luego, el metro es una obra necesaria que lastimosamente se ha prorrogado durante una década para que pueda inaugurarse. Es una locura. Luego, un tercer elemento es que el metro como tal es una solución parcial. Y te menciono que es una solución parcial porque el metro debe ser un elemento, uno de los elementos de un sistema de transporte integral. ¿Y a qué me refiero con un sistema de transporte integral? Quito tiene un gravísimo problema y es que la mayoría de los quiteños, el 70%, se moviliza en el transporte público. El 30% restante nos trasladamos en nuestros vehículos particulares. Ese 30% restante ocupa el 85% de la vía. Ahí está la causa del tráfico. Somos nosotros los que hacemos el tráfico y no los buses. Somos nosotros y no los buses. Ahora, la pregunta es ¿por qué nosotros no utilizamos bus? Porque primero, nos llega el bus por mi casa. Porque yo además, no vivo en uno de los ejes, no vivo en el corredor en el cual nos encontramos ahorita en la Avenida América. No vivo en la 10 de agosto, no vivo en la 6 de diciembre. Me encuentro en un barrio ubicado al oriente-norte de la ciudad. Y también porque nos tratan mal los amigos de ese bus. Sí, ese es otro. Siga, siga para atrás, si hay espacio, dele, dele. Entonces, son varios elementos. Si es parada, no paro. Para que funcione el metro, lo que necesitamos es primero que exista un sistema de transporte integrado. Si yo puedo tomar un bus cerca de mi casa, o mejor, en la puerta de mi casa, fuera mejor, y ese transporte pueda correr hasta Atucucho, porque Atucucho tampoco tiene buses, y nos va a llevar a la estación del metro y estemos conectados, ya será un primer gran paso. Un segundo gran paso que creo que es necesario es una tarifa única, por un lado, pero diferenciada por otro. Y aquí me hago, te comentaba, yo viví en España, y una de las cosas que más me llamó la atención fue precisamente el transporte público. Es una belleza, ¿no? Uno, cada mes, primero compra una tarjeta. Una tarjeta, el valor de la tarjeta está también de acorde a las posibilidades del usuario. Si yo soy estudiante, si yo soy de la tercera edad, si soy menor de 18 años, tengo una tarifa diferencial. Compro esta tarjeta y esa tarjeta me sirve para utilizar todos los sistemas de transporte en un mes. Pero ahí viene un detalle, Andrés. Eso funciona ya porque todos son públicos. En cambio, aquí tendrás que hablar con los dueños particulares, a veces que quieren aceptarte la tarjeta, ¿no? No, es que... Porque capaz que dicen, no, yo quiero la platita. Es que además... No, yo voy con la tarjeta que compré. Es que además, esa es la necesidad. Los transportes que ahora son de carácter particular tienen que estar también integrados en un sistema. Quito, en este momento, en este momento tiene más de 2.000 unidades de transporte. Y esas 2.000 unidades de transporte tienen cerca de 1.700 propietarios. Entonces, no tienes un sistema de transporte. Lo que tienes... Y además, ¿qué sucede? Como yo soy del transporte, entonces yo tengo que buscar mayor rentabilidad. Y para buscar mayor rentabilidad, yo busco entonces ubicarme en las vías en donde yo voy a obtener pasajeros. Entonces, nadie le interesa ir a mi barrio porque sabe que ahí no va a haber pasajeros. No hay frecuencia. Nadie le interesa irse a los barrios periféricos porque tampoco hay pasajeros. Tal cual. Entonces, ahí existe. Este es un problema ya del funcionamiento del sistema. Otro problema del funcionamiento del sistema es que yo tengo que buscar clientes, usuarios. Entonces, yo tengo que acelerar lo más posible para llegar primero a la parada, ganarle el galo que está al lado mío y de tal forma que pueda ganar esos pasajeros y tener esos ingresos si tenemos las competencias. Choques, accidentes. Entonces, mientras que si se garantiza un fondo común que debería funcionar en la ciudad, con ese fondo común todos van a ganar igual independientemente de que si estás con pasajeros o no pasajeros, independientemente de que estás ubicado en una avenida principal o estás en el eje oriente-occidente-occidente-oriente y todos ganan, todos tienen además estabilidad económica, estabilidad jurídica y los mayores beneficiarios vamos a ser los ciudadanos. Entonces, son todos esos cambios por los cuales se necesita un sistema de transporte de carácter integral. Dicho sea de paso, nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar con técnicos, nuestro plan de trabajo ha sido levantado por técnicos de distinta naturaleza, pero sobre todo y fundamentalmente ese plan de trabajo está siendo construido con la gente, corregido, complementado con la gente y en eso pues ha sido muy grato encontrarnos con algunas experiencias, con algunas experiencias interesantes porque cosas pequeñas, los buses tenemos que apostarle hacia un sistema de transporte de buses eléctricos, eso es necesario, los buses de estas características, primero, si no está 100% parado, uno puede recibir a los usuarios de tal forma que vamos a evitar que el usuario se suba al vuelo o que se baje al vuelo que es un peligro para los temas de escuela, de colegio, de chicos de universidad, son cosas pequeñas pero que van a cambiar el funcionamiento de la ciudad, hay buses que para poder recibir a una persona con movilidad limitada se inclinan, de tal forma que el usuario puede pasar de la vereda directamente a hacer uso del bus, entonces, ese es el sistema de transporte del público que Quito merece, que Quito necesita y que además está en posibilidad de recibirse ese sistema de transporte. ¿Por qué no lo hemos hecho Andrés? Porque lo que me estás hablando no es siglo XXI o 2022, son cosas que ya suceden en otras realidades y aquí no lo logramos viejos, es tremendo, o sea, un transporte digno con la tarjeta para todos, es increíble, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Dónde viene el lío? Que no se hace. No ha habido voluntad política, ese es un primer elemento y también evidentemente existen algunos sectores, grupos de presión que no están a favor de aquello porque yo creo personalmente que no entiende lo que estamos buscando. Si no te llevas bien te bloquean las calles, te sacan los buses. Porque además hay gente que piensa de que las cosas buscan su comodidad, no le gusta apostar por el cambio y quiere mantenerse en aquello, cuando incluso para los mismos choferes, los mismos dueños de los transportes, esta otra alternativa incluso les puede resultar más conveniente y de hecho también hay transportistas que están comprometidos con esta necesidad, lo cual también es importante. Oye, el tema de los taxis también, hay como regular eso de las plataformas, he escuchado mucho eso, que el Uber, que el Didi, que el Dicecomo, que el bla, 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 y dicen no, es que este es legal, este no es legal, ¿en qué taxi nos debemos subir los quiteños? ¿Va a poner competencias del municipio ahí también? Evidentemente el municipio tiene competencias, lo que es necesario hacer algunas regulaciones, no podemos limitar el derecho a trabajar a la gente, te comento que pasa exactamente con los comerciantes mal llamados informales, tenemos que ser conscientes de una realidad que vive en el país, no hay fuentes de trabajo, Quito además es una de las ciudades con mayores índices de desempleo, porque Quito es una ciudad que depende de la burocracia, y en un momento en que se ha reducido el Estado, que le han votado gente de las instituciones, Cámara de semáforo reportada más adelante, también, evidentemente, Quito se ha visto de sobremanera perjudicada, entonces, nosotros no creemos en que hay que coartar el derecho al trabajo, pero sí es necesario establecer regulaciones para que el trabajo se desarrolle de forma ordenada, en el caso de los taxis, por ejemplo, nosotros también creemos que debemos apostar por taxis de carácter ecológico, eléctricos, y que estos taxis ecológicos, eléctricos, tengan incentivos, por ejemplo, a ellos se les facilite de que puedan ubicarse en los hoteles, que puedan ubicarse en los aeropuertos, y también brindar un servicio de calidad, el señor del taxi debe ser, por ejemplo, un guía turístico, debe ser un promotor, es la primera cara que tiene el turista, exactamente, es un promotor, entonces, debemos también dotarles de las herramientas, de la capacitación necesaria, para que la gente mejore el servicio que ofrece, y al mismo tiempo, también se sienta en una mejor circunstancia, pueda brindar un servicio de una forma más alegre, y al mismo tiempo, también, incluso, generar ingresos mayores para su familia. Por supuesto, sí, porque cuando me decías de los comerciantes informales, la primera imagen que se me viene es el policía municipal quitándole el producto, las señoras, quitándole los chochos, o las manzanas que te venden en la calle, y usted no puede venderlo aquí. Por ejemplo, eso es el naudito, el decomiso, el decomiso de la mercancía de gente pobre que a duras penas pudo obtener unos, un par de dólares para comprarse los chochos y que luego venga el metropolitano y les quite, no es lo más adecuado, evidentemente. Oye, el tema prostitución, todo lo que son casos tolerantes de lo que es el centro histórico, ¿qué ideas hay por ahí? Es necesario, el centro histórico, el centro histórico es el principal lugar de recepción de turistas de la ciudad. Estamos viviendo un momento muy complejo también económico y que se visibiliza también por la falta de turistas. Fíjate que en el año 2019, antes de la pandemia, Quito recibió 702 mil turistas. En el año pasado, Quito recibió poco más de 200 mil turistas. Entonces, tenemos que recuperar esos 500 mil turistas que dejaron de venir al país por año. Eso significa mayores ingresos para la ciudad, por supuesto. Eso significa mayores ingresos para la ciudad y uno de los lugares principales es el centro histórico. El centro histórico, nosotros tenemos un proyecto que se llama Quito Monumental. Quito Monumental hace una valoración de todos los lugares maravillosos que existen en el centro histórico, pero te habla también de la necesidad también te habla de la necesidad de que el centro histórico recobre vitalidad y recobre vitalidad por ejemplo, un dato que leía en primicias esta semana es que en el centro histórico están identificados 2.100 propiedades que están abandonadas. 2.100. 2.100. Y en todo Quito superan las 20.000 propiedades. Pero son de propiedad privada. No, son propiedad del municipio. Del municipio. Del municipio. No, pues venden eso. ¿Pero qué nos sirve eso? Imagínate. Ahí, por ejemplo, se pueden constituir proyectos, se puede hacer bibliotecas, se pueden construir hoteles, se pueden construir centros de grabación también para promover el arte, espacios culturales. Entonces, si nosotros tenemos un centro histórico que recupera esos espacios, porque ahorita estas 2.100 propiedades que existen en el centro histórico sirven para guarido de ladrones, sirven para que ¿Me lo dices en serio? Qué tremendo, ¿no? Para que gente en estado de calle vaya a vivir allá. Entonces, eso no puede pasar mucho más si queremos recuperar el turismo que es necesario para la ciudad. Por supuesto. Entonces, todos los proyectos que se realicen tienen que tener un carácter integral. Definitivo. un carácter integral y todos están conectados. Eso podrás observar porque Quito realmente necesita una transformación en todas las áreas y esa transformación la lograremos en 4 u 8 años. También importante mencionarte aquello. Nosotros estamos enfocados en hacer una gestión que dure 8 años con el apoyo de los ciudadanos porque estamos apostándole a un cambio estructural, a un cambio de fondo de la ciudad. Andrés, una pregunta. ¿Cómo nos vamos a enterar nosotros como Quito de lo que hacen ustedes los concejales? ¿Cuál es el camino? Tenemos que estarlos leyendo cosas de la página web, veremos videos, no sé. Yo no me he enterado hasta ahora de qué es lo que han hecho los concejales anteriores. Más allá de lo que fue la remoción del alcalde, el vaso de agua que les lanzaron y tanta cosa. Bueno, para eso me das alas también para hacerte una invitación. Yo te invito a que nos encuentres en nuestras redes sociales. Yo soy una persona que durante muchos años me he caracterizado por informar absolutamente todas mis actividades públicas. Pero verás, follow me and follow back. De acuerdo. Entonces, a mí me puedes encontrar en mi Facebook como Andrés Campaña Remache, mi fanpage. Me puedes encontrar también en mi Twitter como Acampana Remache. Estoy también en el TikTok como Campaña Remache y también en el Instagram. ¿Y haces vos los TikTok o la colita? Hacemos en equipo. Hacemos en equipo. Te comento también que en temas del TikTok yo era muy renuente. ¿Ah, sí? Y siendo milenia, loco. Sí, era un poco renuente. Muy serio. Precisamente por la naturaleza del TikTok que se le ha dado. Pero te comento que hemos hecho un cambio importante. A ver, a ver. Hace aproximadamente el 5 de octubre creamos nuestro TikTok. Ya. Y ahí estamos subiendo el contenido contenido precisamente que creo que puede ser divertido. Nosotros, yo, un compromiso que me he puesto es no bailar en el TikTok. ¡Caramba! Entonces, pero en el TikTok estamos informando. En el TikTok estamos, por ejemplo, transmitiendo las bellezas que tiene la ciudad. Vale. Y francamente nos ha ido bien. Ya superamos en esta semana los mil seguidores de tal forma que ya podemos hacer nuestro primer live. Ah, buenísimo. Y estamos contentos. Estamos contentos por la recepción de un contenido de un contenido no tradicional. Vale. Pero que además es interesante y divertido para los usuarios. Y de todas estas redes, ¿cuáles son las que realmente vos manejas? Todas. 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 Ya, ya. O sea, si pongo un Twitter, sé que es de Andrés Campaña el que le responde. Y no el equipo que te acualita. Claro que sí. Ok, claro. Yo tengo un equipo, yo tengo un equipo que son mis grandes amigos, porque es un equipo de amigos. Claro. Es un equipo de amigos, es un equipo de personas que hemos caminado, algunos desde este proceso, otros desde muchos años antes. Y que realmente estamos apostándole a algo que también es para nosotros fundamental. La política necesita renovarse, necesita innovarse. Es que eso es una de las cosas que quiero rescatar, Andrés, porque yo he escuchado siempre que dicen, oye, ¿qué tal? Esto está fatal. Fíjate, los políticos hacía saldo y cocinado. Y les digo, entonces toma tú la decisión, o sea, porque es muy fácil criticar desde abajo. Lánzate. No, es que yo en política no me meto. Y es bueno verte a ti, me dijiste 35 años. Y estás bien genéz. Recién cumplidos, nada más, porque cumplí el 6 de diciembre. ¿Qué? Ah, sí. Elsa Guerra, que también me decías que espero que algún día Elsa termine aceptándome el carpool. Sí, sí, sí. Que desde el inicio estoy, Elsa, vamos. Y me dice, sí, 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 pero todavía no hay fecha. Ya, quiero conversar con ella. De una, gracias. Y es bueno de que nuevas generaciones, vos milenial total, decidas ya meterte en la política. Qué bien te felicito, Andrés. Claro, y también por el caso de Elsa, tiene mi misma edad, 35 años. El equipo que nos acompaña está en promedio entre los 25, 35 años. O sea, que el mayorcito es Pedro José Freire. Sí, 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 sí. Y él hace más TikTok que vos, ¿te das cuenta? Entonces, realmente estamos apostándole a eso. Eso también ha sido uno de los principales motores de la participación de esta candidatura. Sí, porque nosotros hace un año atrás, más o menos, nos propusimos hacer una apuesta que era la renovación del partido más histórico del país. Somos del Partido Socialista Ecuatoriano, tiene 96 años. En mayo cumple 97. Y nosotros estamos enfocados en hacer la apuesta por jóvenes. Estamos en aquello. Pero además, un tema que me parece fundamental es que no se limita únicamente a rostros buenos, ni a rostros jóvenes, sino también a ideas frescas. Propuestas, correcto. Entonces... Porque caritas puedes tener maravillas. Exactamente. Pero materia es lo importante, lo condumio, como decían los abuelos en el caldo. Hay otros elementos de los cuales todavía no hemos hablado y que también son importantísimos para nosotros. Yo creo que eso será cuando hagamos del viaje a Loja, en el Pacúl, ¿verdad? Porque está muy entretenido. Claro que sí. Nosotros somos feministas y como feministas hemos identificado una gran problemática que también atraviesa el tema del transporte público y es el acoso que viven las mujeres. Es tremendo. Entonces, eso es un tema que hay que procesarlo. Es brutal. Elsa, sobre todo, ha trabajado en aquello. Yo me incluido más por los temas ecológicos porque también somos ambientalistas. Correcto. Y en ese ámbito nosotros... Son ecologistas por campaña. Sí, ¿no? Hace toda la vida ni feministas por campaña. Exactamente. Es trayectoria. Exactamente. Nosotros estamos en contra, por ejemplo, de Quito con minería. Hacemos la puesta un Quito sin minería que preserve el Chocó Andino en donde existe una mega diversidad de especies que es un lugar turístico muy bonito y que realmente la gente vive contenta con el turismo comunitario, también con la agricultura orgánica. Seis parroquias que están en riesgo. Nanegal, Nanegalito, Gualea, Calacalí y Nono. Pacto. También faltó la sexta. Sobre eso, una postura firme de defensa de la naturaleza. Te decía, el tema de descarbonizar la ciudad pasa por tener un sistema de transporte público eléctrico y en eso estamos comprometidos. Descarbonizar o descabronizar? Las dos cosas. Las dos. Las dos cosas. Pedro José lo ha dicho, es necesario descarbonizar la ciudad, contaminar menos, pero necesitamos también descabronizar, precisamente, evitar que esos grupos en donde priman los intereses individuales, grupales, estén sobre los intereses de la comunidad. Eso es tremendo. Sí, eso es. Hay otros temas que muchas veces pasan desapercibidos porque están bajo la tierra o no los queremos ver, que es el tema de la basura. El relleno sanitario del liga ya no da abasto. Ya están botando los desviados al río. Y no se soluciona, no se va a solucionar con la construcción de otro relleno sanitario. Ya están haciendo ese hueco. Se necesita, se necesita la apuesta, se necesita la apuesta de una ciudad que recicle, que sepa reciclar la basura. Separar primero la basura en la casa. Exactamente. Esa es una tarea de todos, como ciudadanos, como autoridades. Así es. Hay otro tema que también pasa desapercibido muchas veces y es el tema de las aguas residuales. Como se van por la tubería, nadie o pocos se preguntan ¿a dónde va a parar esas aguas residuales? Sucede que esas aguas residuales van a parar en el Machangara. No, 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 no. Del Machangara van a irse hacia el noroccidente y van a terminar en el río Esmeraldas. En el río Esmeraldas. Y luego del río Esmeraldas van a terminar en el Océano Pacífico. Ah, sí. Aguas contaminadas. En la playita que nos encanta disfrutar. Exactamente. Entonces, tenemos que tener una visión integral de aquello. Por supuesto. No podemos permitir que existan más animalitos abandonados en las calles. Ah, o lo que es fauna urbana. Fauna urbana. Nosotros en cuanto a fauna urbana tenemos cuatro elementos que son fundamentales. Inmunizar, desparasitar, esterilizar y evidentemente la adopción responsable. Eso se está en competencia en el municipio, claro. Son competencias en el municipio. Hay que trabajar también con un sector muy importante que son todas esas fundaciones que cumplen una función social y que les cuidan también a los animalitos. Correcto. Y que, por ejemplo, también es integral. Hay una empresa pública que es la empresa pública del rastro que antes era el camal. El camal metropolitano. Las cinco esquinas. Y ahí realmente se faen a los animales y quedan residuos. Con esos residuos se hace alimento para animales. Entonces, y así garantizamos pues una vida digna también para nuestros animales, para nuestra fauna urbana. Por supuesto. Oye, Andrés, la verdad, qué gusto poder conversar contigo. Siempre el tiempo en los carpools va volando. Sí. Y no se siente, vas conversando, ja, ja, je, je, ya. Dices, ay, joder, una hora. Y ya pasó el tiempo. Siempre al final de este espacio de Escuchemos para decidir aquí en Ciencia en la Vida Cotidiana les dejo a todas las personas que me han acompañado uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos, lo que tú quieras para que te dirijas a los seguidores del canal que se han sumado bastantes después de la campaña Escuchemos para Decidir y nos cuentes por qué Andrés Campaña es el nombre por el cual aquí en la Circunscripción Norte tendríamos que poner nuestro voto ahí. Bueno, muchas gracias primero mi querido Pablo por la apertura que has tenido con nosotros por el proyecto que estás llevando a cabo porque no hay nada más importante que una ciudadanía informada y que ejerza su voto de forma responsable. Yo a lo largo de este Carpool he intentado transmitirles algunas de las propuestas que están contenidas en nuestro plan de trabajo pero creo que hay algunos elementos que son esenciales. Hay un científico que es muy conocido que es Albert Einstein que decía si haces si quieres resultados diferentes no hagas lo mismo y creo que nosotros durante muchos años hemos venido haciendo lo mismo eligiéndoles a los mismos y con los mismos resultados. Entonces, en esto sí creo que hay que hacer una reflexión muy profunda a cada persona que va a ejercer su voto. Todos estamos en desacuerdo. Yo como analista político he visto con mucha preocupación el desapego que existe por la democracia, por el sistema político y la inconformidad con las autoridades. Cuando se les pregunta a los ciudadanos ¿están conformes con la gestión del presidente de la república? 80% dicen no. ¿Están de acuerdo con la gestión de la asamblea nacional? 90% dicen no. ¿Están conformes con la gestión de la prefecta de la provincia? 80% dicen no. ¿Están conformes con la gestión del alcalde Pikachu? 90% está en contra. Entonces, es decir, estamos inconformes absolutamente con todo. Siempre es inconformible. Y claro, y vamos a las urnas y seguimos votando igual. Entonces, la invitación es a apostar por gente nueva, por gente joven, por gente además que más allá de los rostros tiene ideas novedosas, innovadoras, renovadoras y que evidentemente esa apuesta nosotros no sabremos defraudar. Nosotros estamos muy comprometidos al cambio de ciudad. Estamos muy comprometidos también con la gente que nos acompaña. Esta es una candidatura, este es un proceso político que lo estamos llevando de la mano de la gente. Yo estoy enfocado en los adultos mayores como uno de los sectores que merecen una atención prioritaria. pero también evidentemente es necesario procesar todos los conflictos que tiene la ciudad. Solo así podemos construir el quinto que soñamos. gracias Andrés por tu tiempo por el espacio y para todos los seguidores del canal gracias por escucharnos aquí en este carpool. Esta es la campaña Escuchemos para Decidir en Ciencia y la Vida Cotidiana YouTube vas a encontrar a todos los candidatos de alcalde para estas seccionales del 23 y ha tenido cerca de más del 60% de los prefectos y con Andrés hoy empezamos la ronda de concejales para cada uno de los circunscripciones de Quito gracias por acompañarnos y pues un buen día con todos y con todas esto ha sido un nuevo carpool de ciencia en la vida cotidiana hasta luego y con todas